Fórmula del Misterio ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes o noches o no sé qué sean, porque tampoco sabemos en qué momento suben este bonito podcast a las redes, pero ya estamos aquí, eso es lo verdaderamente importante. Y hoy les tenemos una sorpresa, les tenemos un giro a este programita que tenemos nosotros aquí y que estamos siempre al servicio de todos ustedes. Hoy tenemos un invitado especial y vamos a hablar de misterios, no vamos a hablar de su carrera que es larga y prolífica porque ya todo mundo la conoce y además no es el punto de este programa, pero vamos a platicar más bien de misterios, vamos a hablar de lo que nos truje, chenchos. Así que primero déjenme saludar al gran Juan Becerra Acosta, conductor de Fórmula Noticias en Grupo Fórmula, todo mundo lo conoce de lunes a viernes a las 10 de la noche por Telefórmula. Y también los fines de semana, ¿verdad Juan? Andas por ahí los fines de semana también. ¿A qué hora descansas, hombre? No, pues al rato, un rato. Sí, fines de semana de 7 a 10 de la mañana en el 104.1 y 1500 AM ya en algunas repetidoras de los estados. Sábado y domingo además. Fíjate nada más, o sea, te hace falta roña para rascarte nada más. Saludo a mis compañeros y amigos, Juan Carlos Martínez, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muchísimas gracias, mi querido Charlie Pérez, mi tocayo Juan y mi amigo Edgardo Morones. Muchísimas gracias, qué bueno que andan por acá. Edgardo Morones, ¿cómo te va? Pues excelente, mi querido Charlie, emocionado con este invitadaso porque creo que nos vamos a divertir y va a ser muy interesante platicar con él. Siempre, siempre es muy interesante, desde que nos lo encontrábamos ahí en el jardín de las extintas instalaciones de fórmula en universidad, fumando como debe ser. Pero bueno, esa era la charla alrededor del humo del cigarro, siempre es interesante. ¿Cómo estás, querido Juan? ¿Cómo te va? Pues muy contento, muy bien. Muchísimas gracias, muy honrado de esta invitación para hablar de temas oscuros. De temas muy, muy oscuros. Además, eres nuestro padrino. Tenemos otra madrina que es Julieta Fierro, la astrónoma de la Universidad Nacional Autónoma de México. Gran, gran mujer también, científica de toda la vida. Ella nos apadrinó en la radio hace ya mucho tiempo, hablando de universos paralelos. Nos dio unas explicaciones que, como somos un trio de imbéciles, no entendimos, pero lo explicó muy bien. En aquel momento hablábamos de Dark, de la serie de Dark. No sé si viste la serie de Dark, una serie en Netflix bastante, muy divertida, muy enredada, pero con un tema central bastante entretenido. Pero vamos a empezar por el principio. Y luego nos habló de Viajes en el Tiempo, una segunda ocasión. De Viajes en el Tiempo, de los agujeros de Gusán y todo ese rollo. Pero vamos a empezar por el principio, querido Juan. A mí se me ocurre preguntarte, ¿crees en fantasmas? Pues mira, yo creo que las brujas no existen, pero de que vuelan, vuelan. ¿Has visto alguno? ¿Has visto algún fantasma? No sé. ¿Algún espectro has tenido algún contacto ahí con lo sobrenatural? No sé, fíjate que no sé. Alguna vez venía con un amigo en el coche y veníamos por el eje 6, antes de que construyeran los segundos pisos. A la altura de Augusto Rodán, que ahí está la Plaza de Todos, eje 6 y Augusto Rodán había un semáforo. Ya no lo hay porque ahí baja el segundo piso. Justo a otro lado, de donde está esta taquería famosa del Villamelón. Sí, veníamos como a las 8 de la mañana, domingo, sobrios, porque es importante señalarlo. Sí, 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 ok. Y me llamó la atención que había un hombre parado a la mitad de la calle a la altura del semáforo, sobre el eje 6, justo donde cruza Augusto Rodán, a la altura de la Plaza de Todos. No sé si han visto un cuadro de Magritte que se llama Le Fils de Lom, que es un hombre con un sombrero de bombín y una manzana. Sí, sí, ¿cómo no? Bueno, igualito, pero sin la manzana en la cara. Me llamó la atención por la hora y la elegancia de esta persona. Y le digo a mi cuate, digo, mira nada más qué hace ese güey que hace ahí, parado a la mitad de la calle, así parado, detenido. Entonces lo volteamos a ver, pasamos y volteamos yo por el retrovisor y él por el espejo también, retrovisor de un lado y ya no estaba, no había nadie. A la fecha no me lo pudo explicar, no sé qué fue eso. ¿Qué hora era más o menos? Ocho de la mañana. Ah, en la mañana, además, ya con luz de día. Sí, en la mañana no había tráfico, íbamos nada más nosotros. Entonces, pues, si fue una alucinación, fue colectiva. O sea, porque éramos dos personas, te digo. Y nunca supe, nunca supe qué sucedió. Yo creo que es lo más cercano que he estado a una experiencia en donde no me puedo explicar qué es lo que sucedió con una aparición. Ok. No creo, me gusta saber y lo que no sé, pues, pues, no lo descarto necesariamente, pero tampoco lo doy como un hecho. No sé qué sucedió. No puedo creer en nada, porque sin ser ni lista tampoco, ¿no? Pero no me puedo explicar qué es lo que sucedió ahí. Lo que sí es que reconozco que fue muy extra. A la fecha estoy hablando de esto de haber sucedido hace 30 años, más o menos. No tengo ni idea qué fue lo que sucedió. Y me sigue causando que cuando lo cuento, se me pone la piel chinita, se me eriza la piel. Yo siempre he pensado y lo he repetido, lo he repetido aquí muchas veces, que ese tipo de experiencias le suceden a la gente que tiene la sensibilidad para soportarlas. Y yo, en lo particular, creo que no la tengo. Tampoco me ha pasado nada, nunca. O sea, pero conozco mucha gente que sí. Entonces creo que es un asunto de sensibilidad. Y si no la tienes, pues, ni se te acercan. Eso es lo que yo pienso. Y hablando de tu carácter científico, ¿qué crees entonces que haya después de la muerte? ¿Nos morimos y a dónde vamos? ¿A dónde vamos a dar la conciencia, el espíritu, el alma, como le quieras llamar? ¿Qué hay después? Pues me parece que ya nada. O sea, nada en un sentido muy egocentrista, egocentrista, en un sentido muy vanidoso, como somos las personas, porque si hay algo, nosotros no creo que tengamos conciencia de nuestra propia existencia. Entonces no habría nada. Nos convertimos en energía, llámale como quieras, en abono para las plantas. Nuestros restos se los comen otras especies, tanto animales como vegetales. Queda el recuerdo, queda la memoria, queda el legado. Pero si no tenemos conciencia de ello, entonces no creo que queda nada. Y no creo que tengamos conciencia porque la conciencia nos la da la fisiología y nos la dan nuestro encéfalo, nuestro sistema nervioso central, a través del sistema nervioso periférico. Y es una serie de elementos fisiológicos los que nos hacen pensar y reconocer y darnos cuenta de que existimos. Al morir nuestro organismo, nuestro cuerpo, pues mueren los órganos que nos permiten tener esa conciencia. Entonces aquello en lo que nos convirtamos, al no tener conciencia nosotros de que somos, pues ya no existimos. Decía Descartes, porque pienso existo. O sea, en español lo tradujeron como pienso, luego existo. No, me parece que la traducción real sería porque pienso existo. Si ya no piensas, si ya no tienes el funcionamiento cráneocefálico que te permita pensar, pues cómo vas a existir. Ok, oye, y como digo, aquí hemos platicado muchas cosas de muchos temas extraños, reencarnación, todo ese tipo de cosas. Y tú, digo, siempre te hemos visto como hombre de noticias, ¿no? Ahora que ya eres una parte científica, porque hablas como un científico, eso está padre, porque no estás acostumbrado a verlo en la tele ni escuchando tu noticiero, ¿no? En la radio, o sea, es completamente científico. ¿Algún misterio que tengas que tú digas, híjole, como científico, ¿qué misterio puede tener una persona como tú? Que diga, no sé, el Triángulo de las Bermudas. ¿Cómo científico quién hizo, cómo crearon las pirámides? ¿Cómo, cómo, qué tiene que ver, no sé, la luna y la cuestión de la marea, de las catástrofes que luego dicen que provoca la luna, ¿no? O sea, ¿cuál es tu misterio más grande? No, pues es el cosmos, es el universo, es la pequeñez que es la tierra, por lo tanto somos nosotros. Es el no tener ni idea de lo que nos rodea. Es el universo, ¿cómo puede algo ser infinito? ¿Cómo puede estarse desarrollando a través de fenómenos astronómicos? ¿Cómo son las dimensiones? ¿Cómo lo que les decía Julieta Fierro? ¿Cómo se puede viajar en el tiempo a través de un viaje sideral? Imagínate, y de ahí nos pasamos a los extraterrestres, ¿no? A la vida fuera de la Tierra. Sería, por demás, vanidoso o ingenuo pensar que no la hay, pero también es muy narcisista pensar que un alien o un extraterrestre pues sería antropomórfico, ¿no? Que tendría piernas y tendría brazos, así como nos los dibujan en las películas, en las series o en las historias. Son muy similares a nosotros. ¿Por qué tendrían que ser similares a nosotros? ¿Por qué tendrían brazos? ¿Por qué tendrían ojos? Pues no necesariamente, ¿no? Y finalmente nosotros también de alguna manera somos extraterrestres. Estamos hechos de carbón. De eso están hechos las estrellas. O sea, aquello que nos conforma, pues viene del espacio exterior, a través de meteoritos, a través de otros procesos. El mismo Big Bang, la creación de la Tierra. Pues la creación de la Tierra no se dio como generación espontánea, a través de elementos que nada más surgieron aquí, endémicos, como se diría hablando de especies. Eso es un gran misterio. Y hay otro que es menos universal y más personal, y si quieren se los cuento. Sí, adelante, por favor. Fíjate que la casa de mi familia es de Coyoacán, todos somos de Coyoacán, y mi abuelo era abogado. Y tenía un cliente que no tuvo dinero para pagarle un asunto, y entonces le pagó con una figura de bronce de aproximadamente unos 60 centímetros de alto, unos 30 de ancho, que era muy antiguo, muy, muy antiguo. Un mefisto de bronce. Y se lo regaló y pues se lo puso en su biblioteca, que antes lo que debía haber pesado esa figura. Y el chiste es que ahí en la familia como que le teníamos miedo al mefisto, le decíamos, porque de repente desaparecía del lugar en el que estaban y aparecía en otras partes. No seguido, pero lo llegaba a suceder. Pues alguien lo movió, alguien lo cargó, vete tú a saberlo. Y un día, una hermana de mi madre y mi abuela, pues estaban en su cuarto, y estaban viendo la tele, y de repente escuchan que la llave del agua, la va a manos, el baño que estaba dentro del cuarto, el sillito que te conducía a él, estaban abiertas. ¿Quién abrió las llaves? Entonces se van, y se encuentran efectivamente las dos llaves del agua, la fría y la caliente abiertas, y en medio de la va a manos el mefisto. ¿Quién abrió ahí? ¿Quién abrió las llaves? Salían corriendo, no quisieron dormir ahí, llegó mi abuelo de su trabajo, no les hizo mucho caso, cerró las llaves él bien, y se durmió. Y al día siguiente pidió que pusieran, colocaran el mefisto en su lugar, que era la biblioteca. Luego vuelve a desaparecer el mefisto y aparece en el cuarto de mi bisabuela, que yo conocí muy bien, y al día siguiente se muere. Entonces toda la familia entra en un estado de shock terrible y piden que vayan unos padrecitos. Y como mi abuela abusaba de los sacramentos, era ultracatólica, consiguió que unos padrecitos del Vaticano fueran a la casa, en la calle Francisco. Y pues llegaron, vieron, estudiaron, se dieron cuenta de que ahí había un cementerio prehispánico. Hoy ese terreno encontraron un tecpa, años después, sí, en efecto, era una zona arqueológica. Los padrecitos se extrañaron porque dijeron, bueno, pues es un cementerio, es un campo santo, son lugares bendecidos, aquí no hay ese tipo de cosas. Esas figuras se deshagan a ser ella. ¿Y pues qué haces con ella? Nadie la quería. Hasta que un amigo abogado de mi abuelo dijo, yo me la llevo. Regalé. Y se la regaló y se la llevó a su despacho, que estaba en la plaza Rio de Janeiro, en la colonia Roma, en un edificio que se incendió. Se quemó. Estando este abogado en su interior. Murió. Es el único que murió en aquel incendio. Estoy hablando de la década de los 80. Y murió abrazado del mefisto de bronce. Ay. Está bueno hasta para escribir un cuento, ¿no? No me lo puedo explicar. Pusieron en la casa de mis abuelos una cruz de cantera en la entrada como para bendecir a partir de ese evento. Guau, no, no, no. Yo, al menos, no sé mis amigos, pero yo se me quedé como, qué gran historia, pero la viviste tan cercana que es terror. Está muy interesante. Me decían que en esa casa asustaban mucho. A mí nunca me asustaron. Salía, yo buscaba una casa muy grande, con un jardín muy, muy grande. Yo salía a buscar a los espectros. Les gritaron, los retaba. Jamás. Enfrente vivía Miguel de la Madrid. Entonces había soldados en la puerta que pusieron para que cuidara su casa. Llegaron a desertar. De que alguien los asusta. Ya para que un militar deserte. Claro. Nunca encontré nada. Sí, y ahora que menciones de la plaza de Río de Janeiro, por ahí también está la, acuérdense que está la casa de la bruja, ¿no? Que el techo parece que es bruja, que está en la plaza donde está el David. Justo ahí, en ese mismo lugar. ¿Y nunca, nunca investigaron desde esa figura, mi estimado Juan? Creo que se la robó un bombero. Pues, así le ha de haber ido. Allá él, exactamente, allá él, ¿no? Allá él. Sí, sí, sí. Oye, a ver, esta es mía, yo quiero hacersela a Juan porque apelo a su sentido periodístico y noticioso. Mi querido Juan, ¿tú crees o bueno, qué piensas de las conspiraciones? ¿Crees en las teorías conspiranoicas? Sabemos que existen, que hay verdades confundidas con mentiras. ¿Qué piensas al respecto? Si hay alguna que te llame la atención en especial, ¿existen las conspiraciones? No, claro que existen porque las publican y eso ya les da un sentido de existencia brutal. A eso súmale que tienen un enorme éxito y son divertidísimas. A mí me interesan enormemente y las leo algunas, las busco. ¿Te acuerdas esta de los Illuminati? Ajá. No, no son muy divertidas, son muy buenas. Incluso me gustaría que hubiese más material, más material en video, más series de estas que puedes ver aquí en streaming, pero, pues, periodísticamente carecen de rigor. sí, totalmente, totalmente. ¿O crees que alguna pueda tener algo de verdad? Pues puede tener algo de verdad no comprobado en lo general, por ejemplo, lo que te decía de la existencia de vida y vida inteligente fuera del planeta Tierra. pero, pues, es una suposición hasta ahora porque no hay un solo elemento que pueda descubrirlo. Vida, sí, sí podemos de alguna manera determinar que la hay. Pero vida inteligente, esa sí no. Yo siempre he pensado y también lo repito aquí muchísimo, yo no creo en el asunto extraterrestre. O sea, sí pienso que, como dice, sería muy egoísta pensar que estamos solos en el universo con lo pequeñito que somos y con lo vasto que es el universo. ¿Debe haber vida en otros planetas? Pues sí, seguramente. Pero yo siempre he dicho que de eso a que vengan acá a vigilarnos y estar atrás de los cerros y estar así agazapados y a ver a qué hora salgo y mira, me pongo encima del popo y después me echo a correr y eso me parece. Y además todas las pruebas, entre comillas, son como dice JC, son fotos borrosas, son videos que se mueven todos, que no ves nada. Entonces, si hubiera que existieran, pues estarían aquí y dirían, a ver, ya llegamos, los queremos para esto y esto y esto o lo que sea. No están agazapados, Michal, y ya están entre nosotros. Pero pues a qué hora salen, a qué hora dicen, oigan, aquí estamos, ya llegamos, ¿no? No, llevamos 50 años, por lo menos, yo creo que más, 80 años, en que no sabemos nada. Ahí están y a lo mejor se cayó un platillo volador en Roswell y que tienen un ovni por allá y que ya entrevistaron a un extraterrestre, pero no nos dicen nada. No sé tú qué opinas de eso, Juan. Pues para qué viajarían y se meterían a la tierra si no se van a manifestar. Y luego está el asunto ese de que somos nosotros mismos del futuro, advirtiéndonos cualquier pendejada, ¿no? O sea, también, si nos van a advertir, pues que nos digan qué rayos nos vienen a decir, ¿no? Y que nos digan bien, ¿no? Es como también el asunto de Dios, ¿no? ¿Te acuerdas que antes se manifestaba cada rato? No sé si se acuerdan que una mano escribió en una pared, mandó un hijo. Ahorita pues tiene celulares, podría tuitear, ya no. No, imagínate si regresara el hijo de Dios, ¿cómo lo trataríamos? Nadie le creería de entrada. Si realmente fuera, tampoco nadie le creería. Si fuera youtuber, tal vez sí, ¿eh? Tendría algo de influencia o seguidores. Oye, Juan, El estando pero igual y sí. Exacto, si fuera estando pero sí le creerían, por supuesto. Pregunta rápida, ¿llegamos a la luna? Yo me parece que sí, que claro, que llegamos a la luna. Ahí está, por ejemplo, entra también dentro de las teorías de la conspiración. Esa teoría conspirativa dice que no, que no alcanzamos a llegar a la luna que fue un montaje elaborado por Kubrick, por ejemplo. Sí, y ponen argumentos que científicamente se caen, pero que son muy divertidos y como la gente los quiere creer, pues entonces los cree. Es el mismo fenómeno que en infodemia política, por ejemplo, tú, si oyes una noticia que crees que beneficia tus intereses, la das por bueno. ¿Qué sucede aquí? Decían que la bandera, pues si no hay viento, que porque no hay atmósfera, entonces no se cae la bandera. ¿Sí me entiendes? O sea, además tiene un palito horizontal que hace que esté y flota. Extendida, exactamente, exactamente. Y flota, Pero bueno, aquí la pregunta es, ajá, llegamos en el 69, ¿por qué no regresamos? Hasta ahorita que ya están haciendo planes para regresar, pero jamás nos volvieron a decir, yo entiendo el asunto de la carrera espacial, la ganaron los Estados Unidos y ahí fue como que bueno, se acabó la carrera, vamos a dejarlo de lado ya, no me interesa regresar a la luna. Entiendo eso, pero jamás volvimos y jamás... ¿Es que para qué? Sí, a eso me refiero, pero pues nomás para mostrar el músculo para alguna otra cosa, ya jamás regresamos, entonces... No, hubo otras maneras. Y con la tecnología que hay ahorita... Sí, adelante, adelante. No, digo con la tecnología que hay ahorita a lo mejor sería mucho más fácil, pero ya ves que el trabajo que les costó que el último cuete, este, ¿cómo se llamaba, querido Edgardo, el cuete que lanzaron que va a la luna el año que entra? El Artemis. El Artemis. Les costó cuatro intentos que despegaran, entonces, pues ahí empiezas medio a dudar de la tecnología, que porque se le salió el aceite y que porque estaba mal amarrado y no sé qué tantas cosas y total que no, nomás no despegó. Y hasta ahorita se les ocurrió decir, bueno, volvamos a la luna, ¿no? Y parece que en el 2025 vamos a tener otra transmisión quizás como aquella histórica del 69 donde desde allá dirán, pues hola, ¿qué tal? Ya estamos aquí de vuelta, ¿no? Pero será broadcasting, será un asunto meramente de audiencias, porque ya que regresamos, o sea, ¿para qué? ¿para qué tanto gasto? Mejor, si vamos a enseñar músculo, hacemos películas como Rocky, estamos hablando de la década de los 80, hacemos toda una herramienta de manipulación de conciencias a través del cine, de las series, de televisión para crear una influencia de ese American Dream que exportaron a todo el mundo con las hamburguesas y con los refrescos de cola y con todos estos productos que han causado comorbilidades que mataron a miles durante el COVID, como el sobrepeso, la obesidad, salía más barato y daba mucho mejores resultados a la luna, pues ya fueron, ¿para qué repetirlo? Mejor lo explotamos y hacemos una película como esa maravillosa de Apolo 11, no sé si se acuerdan. Sí, cómo no. Y me acordaste también, querido Juan, del libro de Crónicas Marcianas de Ray Bradbury, cómo llegan los humanos a conquistar Marte y lo empiezan a polucionar y hay basura y montan changarros de hot dogs precisamente y todo esto, ¿no? A ver, les voy a hacer una pregunta, ¿ustedes conocen algún país que no sea rico en recursos o cuya posición geográfica no sea estratégica que haya recibido ayuda humanitaria de los Estados Unidos? No. La luna no tiene nada, absolutamente nada y la posición geográfica la tienen a través de sus satélites que están orbitando alrededor del planeta. ¿Para qué regresa? Ok. Oye, hablando del pasado y del futuro, esta pregunta la hemos contestado aquí muchas veces, pero te la quiero hacer a ti. Tú tienes una máquina del tiempo, ¿a dónde te gustaría ir y por qué? Este presente, ¿no? Pasado, futuro, ¿a dónde irías? ¿Qué lugar te gustaría visitar en el espacio y en el tiempo? O también, y aparte de eso, también, ¿qué le dirías a tu Juan del pasado dentro de ese viaje? ¿Del pasado o del futuro? Como tú quieras. ¿A dónde te irías? ¿Te irías al futuro? Sí, por supuesto, pero ¿hay posibilidad de regresar? Sí, claro, sí, 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 claro, me iría al futuro. Eso es importantísimo, yo también hice la misma pregunta, sí, pero fíjate, ¿puedo regresar? Sí, porque a lo mejor no me gusta. Sí, no, me iría al futuro, vería cómo quedaron todos los equipos de fútbol, el mismo, de volver al futuro, los políticos, y aplicarás la de Max Life, y es que, ándale, exacto, pero además, escribiría libros futuristas, así como a intentar, pues no sé, si veo que la cosa está de la chingada, pues intentar crear ahí un poquito de conciencia, no diría que vengo del futuro, porque nadie me creería, y este, perdería credibilidad y confianza, pero sería ensayos. esa es otra cosa que hemos discutido aquí, si regresas y le das a los datos exactos, por supuesto que te creerían, hemos también platicado aquí muchas veces de los tiktokeros que salen y dicen, vengo del futuro, y hemos pasado en los últimos seis meses hemos pasado por lo menos tres fechas del contacto alienígena, de la madre nodriza que se va a posar en el cielo, 23 de mayo, 2 de junio, 3 de febrero, ya tenemos las fechas exactas, entonces, si vas, vienes y dices el contacto se va a dar tal día, o el América va a ganar 3-0 la final, ahí sí te creemos, por supuesto, pero al pasado ¿a dónde te irías? ¿algún momento histórico que te gustaría conocer? son muchos, no sé si vieron esta película, ¿se acuerdan? creo que fue la de Midnight in Paris de Woody Allen, donde se inventa, que dice The Golden Age Syndrome, el síndrome de la edad de oro, que es la falsa percepción de que tiempos pasados siempre fueron mejores, entonces es un asunto muy romántico, antecede la emoción al pensamiento, entonces pues está por supuesto el movimiento de independencia de nuestro país, sería interesantísimo la época del segundo imperio, que en algunos asuntos es muy similar a la de ahora, también está todo el romanticismo sobre la edad media, que se ve como una época oscura cuando no necesariamente lo fue así, porque se dieron muchísimos avances y hubo grandes inventos, dio pie al renacimiento, pero es en la edad media que se inventa la imprenta, la imprenta da a su vez pie al renacimiento, igual que el descubrimiento de América, o más bien la llegada de Colón al continente, aunque nunca lo supo, pero imagínate ir al pasado, te vas a encontrar con una inmundicia, con una, si ahorita nos asustamos, ¿no? por lo políticamente incorrecto, imagínate, o sea, ahí era de lo más normal ver cómo se descabezaba en Tamaulipas o en la actualidad o Guanajuato, en la actualidad, pero más generalizado en las enfermedades y existe, ¿no? pues esta idea romántica pues de llegar a una época anterior con la tecnología y con lo que sabes el día de ahora y tomarle el pelo absolutamente a todos los que... Eso sería divertidísimo, eso sería divertidísimo. imagínate llegar allá, imagínate llegar, imagínate llegar, o sea, Alemania en el siglo XI en una Homer con linternas. Sí. Oh, bueno. ¿Qué harías? Te linchan, ¿no? Por lo menos. O te linchan o te hacen Dios. Exacto, cualquiera de las dos cosas, te linchan o te hacen Dios. Y en tu vida, al pasado, en tu vida, un momento coyuntural, interesante que añores, que extrañes, ¿cuál? Híjole, no me gustaría regresar a ninguno, los tengo muy presentes, afortunadamente tengo una cosa que me hace tener muy buena memoria, los tengo muy presentes, me acuerdo mi fiesta a los cuatro años hasta que piñatas pusieron, no, no me gustaría regresar a ninguno porque ahora sí que fue, como dice el dicho, todo fue en su momento, ¿qué haría? Imagínate que regresar, ¿qué me diría? ¿haz esto o no haza aquello? Entonces cambiaría absolutamente la realidad que estamos viviendo justo en el momento, en el aquí y en el ahora, la charla que estamos teniendo y alteraría y la verdad es que yo estoy muy contento hoy. ¿Sí crees en los universos paralelos? ¿En universos paralelos? Pues no es que crea, es que debe haberlos, pero no tengo la manera de comprobarlos, ¿qué estás haciendo en otro universo? Echando la hueva seguramente. O la clásica pregunta. Exactamente. Si no fueras periodista, ¿qué serías? Psicólogo, ¿qué es lo que estudié? Ok. Probablemente, fíjate, sí, en un universo paralelos estaría ejerciendo la psicología. A lo mejor. Y este sería un podcast de terapia grupal. Exactamente. Para que veas que todo se conecta, ¿no? Sí. Oye, mi estimado Juan, rápidamente, a ver, ¿cuál de estos misterios te gustaría descubrir? La Atlántida, el Arca de Noé, el Santo Grial, el Arca de la Alianza o la tumba de Alejandro Magno. Híjoles, Atlántida, pero por mucho. Ok. Probablemente, la Atlántida, una civilización aparentemente avanzada que fue cubierta por los movimientos, por los movimientos, los continentes y con ello del mar, lo que no debe haber ahí, los vestigios que no puedes encontrar. El otro ya, el Arca de Noé, ya como, ¿pa' qué no? Ok. Que se supone que está ahí montada en el monte Ararat en algunas teorías. Ahí dicen que quedó. Pero el Arca, pero la Atlántida como una ciudad mítica, ¿no? ¿O sí crees que existió? Sí, yo estoy, me parece que hay elementos como para poder determinar que existió. Ya el romanticismo que hay alrededor del cielo, no sé, pero en efecto hay mucha tierra que fue cubierta por el mar y hay construcciones en las profundidades de civilizaciones antiguas que están inundadas, que están inundadas. Mira, ahí te va una, en Belice, hay un lugar que se llama El Hoyo Azul, el Blue Hole, le dicen ahí. Sí. Y tuve la oportunidad de ir a bucear ahí y estás buceando y bajas pues mucho a profundidades incluso más allá de las permitidas por el buceo deportivo y estás buceando entre enormes estalactitas y estalagmitas. ¿Qué te dice eso? Ok. Que estaban en la intemperie. ¿Cómo formas una estalactita y una estalagmita en agua si no hay goteo? Claro, pues fue cubierto por el movimiento de los continentes y con ello pues la subida del nivel de los mares y así construcciones están sumergidas. Ya no te voy a preguntar si crees que la Tierra es plana o es hueca porque ya sé, ya conozco tu respuesta aunque JC dice que la Tierra es plana. Y Edgardo dice que es hueca. Sí, totalmente. Hay como ciertas cosas que científicamente no se han podido demostrar. Algunas de ellas son como la curvatura a manera de ciencia, a manera de matemáticas. según las distancias que han hecho algunos experimentos no han encontrado como cierta curvatura y hay el caso muy específico de unos barcos que se supone que ya no los alcanza a ver por la curvatura pero según los estudios y algunos zooms y con cuestiones científicas han demostrado que el barco sigue existiendo pero nuestros ojos ya no lo alcanzan a ver por esa onda como plana. Inclusive también hay otros experimentos que es de ciudad a ciudad que matemáticamente no sé la cantidad porque son muchísimos números que llega al punto en que la curvatura de la Tierra pues ya no podrías ver una ciudad ejemplo vago Caleta Roqueta ¿no? Supongamos. Se supone que no los alcanzaría a saber por la curvatura pero como están a kilómetros a kilómetros si se alcanzan a ver con distintos con distintos inclusive lásers o sea han lanzado lásers esas son teorías que científicamente los han los han comprobado eso es lo que yo vi pues estaría bueno preguntarle a los pilotos que vuelan de continentes a continentes ¿no? porque si la Tierra fuera plana yo creo que ellos ya se habrían dado cuenta un día le preguntamos ahí en el noticiero de José Cárdenas entrevistó a José Hernández el astronauta tu amigo mi amigo José Hernández lo entrevistó Pepe y cuando estaba en la sala de espera le pregunté así derechito le dije oiga ¿la Tierra es redonda? y me dijo sí yo la he visto desde allá arriba ah bueno está bien yo la creo así que yo científicamente hablando lo que no debes pensar y cómo se debe volar tu mente estar fuera del planeta ver a la Tierra claro lo que alcances a apreciar alrededor yo creo que necesitas tener una salud psíquica muy cabrona para no volverte sí 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 pero si dirían los argentinos así se ve la Tierra sin mí ¿no? y el avión desde allá arriba entonces ¿algo más? compañeros ¿tienen alguna otra pregunta para el gran Juan Becerra Costa? otra vez apelando a su sentido periodístico mi estimado Juan las sociedades secretas ¿qué opinas? ¿qué te parece? ¿te gustaría pertenecer o haber pertenecido alguna? pues sí suena como muy padre como muy romántico como muy divertido ahí están y han existido desde hace muchísimo tiempo son pequeños cotos de poder grupos muy cerrados que comparten ya sea poder o conocimiento o recursos y existen en todas las civilizaciones y en todos los niveles bueno aquí en nuestro país influyó mucho una en específico ¿no? los mazones claro claro parece que era requisito durante una época para ser presidente de México exactamente no pero eso es de las secretas ya de las menos copiadas todos los secretos sí, sí, sí totalmente y no, ya ha perdido fuerza no tenemos ni idea no, ya las que hablamos ya están muy platicadas ya están muy aplaudidas las que nosotros no conocemos eso exactamente las que no conocemos bueno, salió salió más recientemente por ejemplo la de Skulls and Bones ¿no? allá en Estados Unidos y algunas otras que se han ido conociendo que efectivamente que no son tan famosas pero pues también tienen su lado escabroso ¿no? y oscuro y maligno eso dicen como no formo parte de ninguna no te podría decir me encantaría poderme ahí inmiscuir en alguna sociedad secreta para conocer sus usos y sus costumbres debe ser de lo más divertido pero no y a un periodista menos no hay manera no hay manera si no hay manera a grupos parlamentarios de legislación tampoco hay manera tampoco hay manera ¿algo más JC? pero es un buen tema ¿no? también Juan para investigar y para llevarlo a lo mejor a los medios y hacer reportajes y todo esto ¿cómo ves? sin duda sin duda y ver qué influencias tiene en el resto de la sociedad a través de los poderes fácticos que ejercen hablando de las sociedades secretas con muchísimo con muchísimo poder ya sea político o económico o religioso hubo un grupo delincuencial que quiso hacer su pequeño grupo secreto ahí su cofradía que eran los caballeros templarios claro pues desde el nombre sí 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 no interesante rápidamente Juan ¿a qué preferirías enfrentarte o no enfrentarte a un alienígena a un fantasma o a un monstruo? pues mira a un monstruo nos enfrentamos a diario a varios así como tal desde conductores de coches políticos en fin a un fantasma no me gustaría enfrentarme este y el otro era un alien no menos a ninguno no no pues yo creo que un monstruo porque ya estoy acostumbrado ¿ya ves? ¿ya ves Edgardo? o sea sales corriendo ves un fantasma sales corriendo ves un alien sales corriendo ves un monster no a ver mi querido Charlie yo no digo no siempre Charlie yo no digo que no tengas miedo yo digo que hay que superar enfrentar ese miedo e ir a investigar y averiguar que hay ahí ya ves no hay que ver hay que ver ese tipo de cosas para que pues para que nadie te cuente ¿no? no claro no 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 ¿tienes algo más JC? no 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 tampoco queremos aburrir al invitado hombre no 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 muchísimas muchísimas gracias creo que es una gran charla ¿eh? y si quieren otro día hablamos de eso en la reencarnación es más platicanos pero si la reencarnación existe científicamente comprobable a ver pero cómo a ver Juan pero cómo va a existir la reencarnación si cuando morimos no hay nada más se acaba ahí te va la descendencia nosotros pasamos a nuestra descendencia en el momento de la concepción absolutamente toda nuestra información filogenética de cómo resolvimos el contexto y a su vez la de nuestras generaciones anteriores y por eso tenemos las características físicas que tenemos responden a cómo nuestros ancestros resolvieron su contexto en el entorno en el que se desenvolvieron y por eso hay personas que tienen el pelo chino la piel más oscura por una altura determinada psíquicamente también nacemos con predisposiciones en nuestras estructuras encefálicas que son heredadas ahí está la descendencia va a pasar a la suya el legado que nosotros le dejamos a través de la información que filogenéticamente les transmitimos y entonces reencarnamos de alguna manera nuestra información reencarna en ellos pero no tenemos conciencia de exasistencia y por eso es tan importante todo el asunto de los antepasados en un rollo espiritual porque uno puede ser agnóstico pero no necesariamente no espiritual en un rollo espiritual de rendir tributo de rendir honor a nuestros ancestros a nuestros antepasados porque gracias a ellos y a cómo resolvieron nosotros estamos aquí de la manera en la que estamos y viren en nosotros no sólo físicamente sino también mental y psicológicamente y es nuestra labor a través de lo que ellos nos heredaron y nos legaron que es la información genética aportar y a nuestra vez legar a las generaciones que vienen sí, por supuesto habla del código genético totalmente de acuerdo que por cierto pues ese código genético más o menos no sé si tengo el dato correcto un 98% es basura no sabemos para qué sirve qué hace ahí te va un dato ya es que dicen que los simios y los primates y nosotros somos muy parecidos porque compartimos mucha información genética también compartimos un chingo información genética con un delfín no necesariamente ahora ¿quién crees que tenga tú más información genética? ¿un humano como nosotros o una planta? no, yo creo que la planta ¿sabes que la planta tiene la capacidad de regenerarse? sí, sí, sí hay un incendio se vuelve a dar nosotros tenemos piernas ¿sabes por qué? porque las necesitamos porque no podemos volvernos a regenerar no podemos regenerarnos si nos cortan una no nos vuelve a salir en fin ahí está para no sé echarnos un clavadito en este asunto egocéntrico y vanidoso que tenemos los seres humanos que nos creemos seres superiores para dar reflexión sí, no somos superiores a nadie oye, muy interesante esto que con lo que estamos cerrando y a propósito de aprovechando y abusando de tu movilidad entonces tú por ejemplo ¿cómo ves? ¿hacia dónde va la tecnología? ahora que se habla mucho de la IA ¿vamos a acabar con nosotros mismos? ¿ves un futuro apocalíptico? ¿para dónde vamos? ¿cómo lo ves? mira una especie como la nuestra que construye su economía a través de la explotación de bienes no renovables está destinada irremediablemente a la extinción y directamente proporcionar a la velocidad en lo que hacemos que cada vez es mayor más allá de la inteligencia artificial la devastación que estamos haciendo de nuestro planeta no vamos el planeta no se va a acabar te digo somos tan negociatistas que nos estamos sacando la Tierra ni madres estamos sacando nosotros la Tierra ha sufrido glaciaciones meteoritos y se regenera lo que estamos sacando es con la especie y el planeta de alguna manera va a reaccionar para acabar con esta plaga que si somos los seres humanos y que le estamos enfermando entonces no sé si nos alcanza la inteligencia artificial pero la madriza que le estamos poniendo a nosotros mismos a la especie a través de acabarnos pues el agua el alimento el aire y sobre la inteligencia artificial nunca va a tener la sensibilidad que tenemos que tenemos las personas que nos da esto que no podemos todavía nombrar si es el alma el pensamiento la voluntad aquello que nos construye la motivación para levantarnos toda la mañana lo es muy complicado que se pueda replicar a través de inteligencia artificial podrá repetir algunos parámetros pero no de la manera en que nosotros lo hacemos a través de cómo vamos significando los estímulos que estamos recibiendo día a día ok interesante ese punto fíjate no lo había pensado que ni siquiera lleguemos a desarrollarla tanto porque nos vamos a extinguir antes por eso por eso venimos del futuro y nos advertimos a nosotros mismos que ya dejemos de cagarla pero bueno ya vamos quiero anotar una cosa que decía este Juan de de que si hay reencarnación ahí les va un dato para todos inclusive para mí porque lo leí el otro día ya les va para nacer necesitamos dos padres cuatro abuelos ocho bisabuelos dieciséis tatarabuelos treinta y dos trastarabuelos sesenta y cuatro pentabuelos ya párale ciento veintiocho exabuelos doscientos cincuenta y seis se va multiplicando se va multiplicando pentabuelos quinientos doce octabuelos mil veinticuatro n abuelos y dos mil cuarenta y ocho decabuelos entonces imagínate la información que trae mi pobrecita hija once generaciones y fueron necesarios cuatro mil noventa y cuatro ancestros para que nosotros tuviéramos la carga genética que tenemos hoy sí 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 es cierto es cierto por eso cuando yo hablo de mi tatarabuelo que era esclavo en Francia pues sí era mi tatarabuelo hay otros quince que no sé de dónde vinieron que también me mandaron información son demasiados imagínate la información que traemos nosotros en en nuestro código ya está muy loca o sea traemos complejos de todo mundo sí así es enfermedades también y las mentales también sí las mentales los complejos y todo los miedos y cuanta cosa pero bueno pues ahí la vamos a dejar ahí la vamos a dejar muchísimas gracias a todos sobre todo nuestro invitado que es fue de lujo fue de lujo señores pues querido Juan Becerra Costa muchísimas gracias por estar aquí de veras disfrutamos muchísimo tu tu sapiencia y tu cultura sobre todo sabemos que eres una persona muy culta pero en realidad yo no pensé que tanto ahora te admiro más y te respeto harto lo sabes admiración compartida y mutua a ustedes cuatro y agradecimiento total de que me hayan invitado no hombre al contrario muchísimas gracias que no sea la última vez sí la primera pero no la última sí porque fíjate que se platica muy sabroso con el querido Juan gracias y sabe mucho sí y las cosas que decimos fuera del aire son mejores pero esas no se las vamos a compartir gracias querido Juan nos vemos un abrazo JC muchísimas gracias no hombre no hombre qué lindo no no una gran plática me gustó mucho vámonos Edgardo muchas gracias y gracias a nuestro invitado de lujo y padrino además en estas entrevistas del misterio a partir de ahora es el padrino así que muchísimas gracias yo soy Charlie Pérez les agradezco mucho el favor de su atención nos vemos por aquí en cualquier momento de la vida ya lo saben cuídense adiós formular el misterio